Mire, ¿hay que defender el periodismo? Sí. ¿Hay que defender todo lo que parece periodismo? Pues mire, no. Porque confundir su prensa, y voy a empezar a señalar quiénes son los propietarios de verdad de la prensa en este país, prensa pública y prensa subvencionada, porque su prensa, confundir eso con periodismo independiente, es el mayor error que usted podría haber cometido, señor Díaz. Porque hay un falso periodismo, se pongan ustedes como se pongan, hay falso periodismo en este país. Y hay que distinguir entre lo que es información, opinión y propaganda. Y aquellos que mezclan esas tres cosas están engañando a los españoles, y nos están engañando a todos, y especialmente lo hacen con dinero público. Eso es lo terrible. Le voy a poner un ejemplo de falso periodismo. En el 98, toda la prensa americana contra España. Eso era periodismo. Usted defiende el periodismo. Ustedes defienden el periodismo. Murieron miles de españoles y miles de norteamericanos por culpa del falso periodismo. Pero hay otro falso periodismo todavía mucho peor. Y el buenismo les lleva a ustedes a decir algunas cosas que son barbaridades. Mire, el falso periodismo de la ETA. Hay aquí una diputada de cuyo nombre no quiero acordarme, desde cuyo medio se señalaba a familias como la suya, señor Díaz, y la mía, señor Díaz, como objetivos de la ETA. ¿Era eso periodismo? No. Eso era terrorismo disfrazado de periodismo. Y lo peor, ¿qué nos vamos a creer? ¿Defiende usted todo el periodismo? ¿Defiende usted también este periodismo, el periodismo de Pedro y de Pablo, pagado por todos los españoles? ¿Esto es periodismo? No, señores. Eso no es periodismo.